Con la pistola que vemos en este momento Últimamente esto es Winners Round 2 Single Stop 36 Kevin Ice vs Radio OVNI En Final Destination Vemos ahí como Radio OVNI empieza a tomar bastante ventaja De plataforma Teniendo al margen a Kevin Ice Sin embargo Kevin Ice quiere entrar Y conectar diferentes combos Claro, quiero empezar con los combos de OPER que Bueno, son muy buenos Si reacciona mal Radio OVNI Puede cerrar incluso un stock, como ves le acaba de quitar El salto, entonces ahí va el spike Solamente es cuestión de que Kevin Ice active ese Método de conectar rodillas El modo Sharingan El modo Sharingan que saque El Itachi Uchiha que lleva dentro Sin embargo Radio OVNI nos acaba de enseñar Que aunque haya nerfeado ese Down Smash Sigue siendo algo muy poderoso Era lo que te decía, Capi es muy Muy rápido y puede Empezar a poner en una situación peligrosa a Radio OVNI Sin embargo la fuerza de Wolf es Bastante cuestionable debido a que Un buen Smash puede definir un stock Así es y como vemos ahorita como tiene la ventaja Radio OVNI empieza a campear con este Con este proyectil tan Tan bueno que es la pistola O sea el blaster que está roto Está roto realmente es un Es un proyectil que le han hecho algunas Modificaciones pero sigue siendo un gran proyectil Y está sacándole provecho a todos los Porcentajes que pueda sacarle a A Kevin Ice Activamente vemos un Radio OVNI bastante tranquilo Ha podido regresar de manera muy tranquila A la plataforma Kevin Ice un poquito presionado Porque quiere definir ya ese stock Para empezar a continuar con el daño Vemos una situación de desventaja Por parte de Radio OVNI Edgegarden que bueno termina en una recuperación Completamente normal Y poco a poco va aumentando Lo que me gusta ver en este momento Es que Radio OVNI poco a poco va incrementando Ese porcentaje Al punto en el que ya la diferencia Es muy leve Y nada más la diferencia Digamos que es el stock Que le lleva de ventaja Pero está llegando Y cerrando el stock Oye Muy inteligente por parte de Radio OVNI Con ese NER Cuando quería recuperar el HP Yo no pensé que conectara Sinceramente pensé que lo iba a agarrar su HP Si pero como te das cuenta De hecho le pega No es el sweet spot Solamente quería sacarlo del escenario Ahorita cierra un stock Kevin Ice Pero tiene que ponerse turbo Turbo Kevin Ice Para poder emparejar este duelo Radio OVNI no creo que se vaya a dejar Honestamente no creo Esta tiene momentum Y Kevin Ice está haciendo unas conversiones interesantes Efectivamente está empezando a jugar con la mente de su oponente Para poder llegar a castigarle lo más que pueda Aprovechar las aberturas Excelente Parry por parte de Kevin Ice Sin embargo Wolf lo castiga con un Graf Vemos ahí una pelea de juego neutral Que termina con Radio OVNI Como ganador Casi lo elimina con ese smash Pero no es suficiente Fíjate que chistoso Los hitbox de Wolf son tan grandes Que iba a entrar a la rodilla de la justicia de Capitán Falcon Y le pegó el perro de Radio OVNI Bloqueando por completo esa conversión Ahorita se queda en el Let's Tratando de hacer algo Pero le mete una bota hasta dentro del casco Excelente Vaquer por parte de Radio OVNI Que define este primer encuentro Radio OVNI se me hace que es uno de los jugadores más sólidos de este torneo Yo siento que puede ser que él también pueda llegar muy lejos en este bracket Está jugando bastante bien Muy sólido, muy seguro Y las ejecuciones que está haciendo han sido bastante impecables Efectivamente Radio OVNI vimos un juego bastante sólido Me sorprendió mucho de Kevin Aest No vi muy aprovechada su velocidad Como Cappy No vi tanto juego por parte de él No sé si lo está bloqueando el personaje por ser Wolf Ok, y vemos el cambio ahorita a Lucina Ya dijo, ¿sabes qué? Posiblemente necesito un top tier para combatir un top tier Entonces dejamos de lado un poquito ahorita a Capitán Falcon Y nos vamos directamente a Lucina en Pokémon Stadium 2 Lucina puede espaciar de manera muy segura Y conseguir daño muy fácil Rapidísimo, mira, ya no tiene salto Incluso ya se murió Estuvo a punto de gimpearlo Pero no lo consigue Vamos a ver si puede volver a ponerlo en esa situación de desventaja Porque vimos una situación de desventaja muy fuerte para Radio OVNI Y en este momento vemos que ahora Kevin Aest está controlando el juego Está controlándolo de una gran manera Ahorita Radio OVNI está en problemas Porque no está encontrando la manera correcta de entrarle a esta Lucina Efectivamente vemos como Kevin Aest está jugando muy seguro 109% Radio OVNI, 18% Kevin Aest Una ventaja bastante considerable Radio OVNI ahí como que quiso hacer un poquito de daño Sin embargo no fue suficiente Lucina puede espaciar de manera muy segura Y conseguir el daño que necesite Así es, ahorita Radio OVNI está empezando a subir un poco a poco el porcentaje Y vemos que perdió un poco el ritmo Digamoslo así Kevin Aest Como que le bajó un poco Porque dijo, sabes que estoy llegando muy agresivo Y de esta manera me está castigando Radio OVNI Radio OVNI sin embargo ha mantenido el temple Y ya casi equilibra los porcentajes Y cada vez que se aleja Es momento de echar un blaster Uno de los clásicos blasters de Wolf Efectivamente vemos ahí un Radio OVNI que ha perdido bastante ventaja Sin embargo 135% Con cualquier smash de Lucina podría ser suficiente Así es, pero esto no es nada realmente para Wolf tampoco Porque bueno, tú sabes que un backer Y en este caso un up smash Acaba de cerrar este stock Dejando a Kevin Aest en desventaja nuevamente Entonces ahora veremos si Radio OVNI es capaz de aumentar todavía más esta ventaja que tiene Efectivamente Kevin Aest perdiendo el primer stock Radio OVNI consolidando la ventaja Vamos a ver si puede realizar algún tipo de edge guarding Espaciando de manera muy efectiva a Lucina Y en este momento ya lleva el número prohibido El 69% ya Lucina Ya está en un porcentaje un poco alto Para hacer su segundo stock Y que Radio OVNI todavía tenga 166 en su primera vida 166% es bastante Pero si lo sabe aprovechar Podría meter más daño Claro que sí De hecho vemos que Radio OVNI No ha perdido la compostura O sea, y cada vez que Kevin Aest trata de castigarlo Aumenta más el porcentaje Estando ya en 109 Hazme el favor ¿Qué? ¡Ey! ¡Cierra el stock! ¡Cierra el stock con 123%! Radio OVNI tiene una ventaja de 12 stocks Aquí contra Kevin Aest Kevin Aest Está en un gran aprieto Porque este puede ser su última vida Del Del Su winner's round Elimina el primer stock Yo Yo lo veo bastante difícil para Kevin Aest Necesita hacer un kit de dioses Para poder igualar esta partida Yo también lo veo bastante complicado Porque Radio OVNI está ganando En este momento El 40% de los trades Y Ya tiene 50% Y bueno Radio OVNI apenas tiene 41% En su segundo stock Entonces Los frames de De Wolf están funcionando bastante bien Todo está buscando trades Está buscando hacer trades Para aumentar más esta ventaja que tiene Y ahorita vamos a 81% Ok Ok Sin embargo Kevin Aest Empieza a defenderse un poco Elevando la 64% Lo que no es suficiente Empiezan los Los juggles por parte de Radio OVNI Que ese tilt Que manda lejos a Kevin Aest Kevin Aest Situción de desventaja Que con ese Backstroke Consigue Y tiene que tener mucho cuidado Precisamente con el Con el Blizzard Que está haciendo En este momento Radio OVNI Radio OVNI está haciendo unos juggles Con el Con el short hop Y bueno Tiene Tiene bastante controlada la situación Ahorita ya tiene 159 de su última vida Kevin Aest Entonces esto Está ya prácticamente cerrado Puede ser un Puede ser un comeback Pero sería un comeback De Clip Dad En este momento Claro que sí Vemos 167% De un buen tilt Se va a hacer más que suficiente Para poder Eliminar ese stock De Kevin Aest Kevin Aest Bastante presionado Porque no sabe cómo Eliminar el stock Sin embargo Casi es ese Backstroke Sí Sí bueno Ya estaba spameando Muchos Muchos Dairy Queens Radio OVNI Pero lo cierra con un backer Y los dos juegos Lo cerró con backer Entonces Esto significa Que Radio OVNI Sigue avanzando En la ronda En el Winners En el bracket De ganadores Y Kevin Aest Va para losers Y Kevin Aest